9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0960 para hoy 6 de junio del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 1, 2, 9, 4, 12, 94. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 12, 94. Efectivamente, el número ganador para Julón anoche es 12, 94. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.